Bien, como les dije, el economista Fausto Potorno, que nosotros conocemos todo mucho tiempo, muchas veces acá, pero ahora la novedad es que también forma parte del Comité de Economistas que asesora el Presidente Javier Mimé. ¿Cómo funciona ese comité? Mirá, el comité está pensado, es obviamente de honor, es más bien una idea de tener un grupo de... Es para ustedes casi honorífico, ¿no? Es honorífico, y para aconsejen en temas que van más allá de la coyuntura, o sea, no nos metemos en temas de estar trabajando en el Ministerio de Economía o en el que esté manejando el Presidente de Banco Central, porque eso ya está en marcha, ¿no? Y no valdría la pena y sería medio ruidoso que alguien se meta en el medio. El comité está pensado para pensar las cosas que se vienen más adelante, ¿no? Por ejemplo, caso de inteligencia artificial. ¿Hay posibilidad de que Argentina se meta en ese mercado? Hay posibilidades, Argentina es un país que en inteligencia artificial todos estos temas requieren mucha energía, mucha energía, requieren ciertas regulaciones que en algunos países no están pudiendo ejecutarse. Bueno, hay algunos requerimientos que Argentina podría tratar, sobre todo el tema energético, dónde podrían meterse, bueno, cuáles son las capacidades de meterse en esos temas, bueno, y así ese tipo de cosas pensando, bueno, qué es lo que hay que hacer después de todo esto, ¿no? Vos entendés que cuando una Argentina resulta, pongámosle, el gobierno tiene éxito en bajar la inflación, tiene éxito en salir del cepo, tiene éxito, bueno, y después qué nos queda, qué se viene después. Hay un montón de temas económicos globales que están dando vuelta, que por ahora nosotros estamos ajenos a eso. ¿Y el Presidente participó de alguna reunión de ustedes? No, no, todavía no, todavía no. Recién empezamos a juntarnos, ¿no? Pero la idea es justamente tratar temas que van más allá de los temas que ya conocemos, que es la de bases, el ajuste fiscal, porque en algún momento nos vamos a encontrar con la realidad económica que hoy está en todo el mundo dando vuelta, ¿no? Bueno, temas de inteligencia artificial, hay temas de, en algunos sectores que también preocupan en el mundo, bueno, acero también, hay varios temas ahí que hay que prestar la atención, pero bueno, hoy para nosotros estaban fuera del radar, ¿no? Decime, te voy a traer aquí ahora, en el comité estás pensando en el más allá, pero aquí ahora. ¿Qué datos hay sobre cómo le está pegando a la sociedad este ajuste? Bueno, a ver, ahí tenés dos tipos de datos que son incongruentes entre sí, y tienen sentido eso. Por un lado vos tenés, obviamente, el dato de la baja en inflación, que esa es la parte positiva del programa, y del lado de la actividad en general, si yo tomo el PBI en general, lo que llamamos la actividad total de la economía, lo que vemos es que en febrero parecería ser que tocó un piso de la actividad económica. O sea, febrero, cuando miramos febrero contra enero, febrero fue más actividad económica que enero, ajustado por estacionalidad, sacándole todos los efectos estacionales. Y marzo, abril y mayo sabemos que va a ser mejor, porque viene la cosecha, porque comparado con lo que entró el año pasado fue mucho mejor, con lo cual a nivel general vos decís, esto no está tan mal en materia de la actividad. Ahora, cuando te metés en el tema consumo... Bueno, ahí te voy a decir, porque cuando la gente va a poder salir de este momento que todo lo que recibe son aumentos, aumentos... Bueno, eso para mí va a llevar un tiempo, ¿no? ¿Por qué? Porque está bien, cuando uno mira las palestades... ¿Por qué es un tiempo? Y yo calculo que para fin de año vamos a estar viendo recién alguna recuperación de la capacidad de consumo de la economía, ¿no? Hay dos razones, hay una razón que es heredada y una razón que obviamente parte del ajuste. ¿La razón heredada cuál es? En realidad cuando uno mira la actividad económica y lo que es el ingreso familiar, el ingreso familiar se viene cayendo desde mediados del 2022. No es que ahora... Casi dos años. Casi dos años. O sea, y de hecho si uno mira de largo, el salario real viene cayendo desde el 2012. Pero bueno, ahora la cosa viene del 2022. ¿Qué pasó? Voy a hacer un poquito de historia de corto plazo, ¿no? Este era el COVID, la recesión del COVID, se recupera la economía. Eso se empezó a recuperar hasta el 2022. En 2022 llegó a un máximo, que es el mismo máximo que Argentina tiene en capacidad económica desde el 2012, que nunca lo puede pasar porque no invertimos, nada. Entonces cada vez que tocamos el máximo de nuestra capacidad productiva, volvemos a caer. Eso fue finales del 2022. Ahí empezó a caer la actividad económica, el consumo, etc. En el segundo trimestre del año 2003, obviamente se desplomó aún más por la sequía, pero pasamos el segundo trimestre, ya salió la sequía. Y cuando salimos de la sequía, empezó el plan platita del gobierno anterior. Y eso infló el consumo astronómicamente. Fue la época en que decíamos que la gente quema los pesos, se los saca de encima para consumir cualquier cosa con tal de... Claro, porque la inflación era alta. La inflación era alta, el gobierno emitía pesos. El dólar todo el tiempo se... Se escapaba. Del otro lado el gobierno emitía pesos, pero acá hay un problema. Si yo tengo estas dos copas de agua, y yo emito pesos, vamos a pelear los dos editoros que estén acá, para ver qué se lleva las copas de agua. Pero las copas son dos, nada más. Las copas son dos, entonces la capacidad de la economía del sistema copas no existía, el problema es que los precios subían y cambiábamos lo más rápido posible las copas de agua por pesos. Tal es así que el año pasado el PBI cayó 1,6% y el consumo creció 1,2%. Que es contradictorio. Que es contradictorio, pero bueno, porque está todo inflado. Eso es lo que los economistas llamamos un proceso de desahorro. Si tu ingreso te cae y aumentas tu consumo es porque desahorras. Claro, porque no estás ahorrando nada. No solo no estás ahorrando, estás consumiéndote ahorro. Obviamente a un periodo de desahorro le sigue un periodo de ahorro. O sea, en algún momento eso se tiene que recomponer. O sea que yo te hubiera dicho, pase lo que pase, lo más probable es que este año el consumo le hubiera ido peor que la actividad económica. Porque viene la vuelta de ese proceso. Ahora, noviembre, apenas teníamos elecciones, se acabó el plan Platini y se acabó el consumo ese que tuviste, ese boom de consumo. Y después vino el ajuste. Claro, ya en noviembre empezó a caer, poquito, diciembre, y en diciembre vino el cambio, el tipo de cambio y ya se desplomó. Y a partir de ahí estamos viendo un consumo que viene cayendo. El salario formal, privado, más o menos, la viene peleando como ingreso. Pero lo que pasa es que ahora le suben las tarifas, el impuesto a las ganancias, etc. Y eso va a hacer que todas las mejores, las paritarias, no alcancen para recomponer el consumo. Y del otro lado tenés el empleo informal. Que es el 40%. Ese es el 40% y ahí, además es el que más viene creciendo en la Argentina. En los últimos seis años, más o menos, de un millón y medio de puestos de trabajo que se crearon, un millón son informales. O semiformales. Ahora, ¿por qué, te hago una pregunta que tal vez vos no tengas la respuesta, o no seas el especialista para hacerlo, pero, ¿por qué los sindicatos nunca hablan del empleo informal? Que además es algo que lo afecta a ellos, porque el empleo informal no aporta al sindicato, no está afiliado al sindicato. Yo creo que ahí hay un, a ver, me imagino yo, hay una pelea por quién pone la plata para que eso se formalice. Bueno, de esa manera, para que sea más fácil contratar un empleado formal. Porque eso es el 40%. Hay tres opciones. Casi la mitad de los trabajadores están en el negro. Claro, o le pedís ridículamente a las empresas que contratan informales, que paguen todo el costo de formalizar, que obviamente no lo hacen porque no lo pueden hacer, o le pedís al gobierno que baje los impuestos que cobra el empleo formal, pero eso se sucede para sostener las jubilaciones, o el sindicato permite que se flexibilicen las normas y no se meten tanto en el mercado laboral. Bueno, hay un problema de negociación. ¿Quién pone la plata? ¿Quién pone la diferencia para que el empleo se formalice? Y obviamente la negociación entre gobiernos y sindicatos siempre tiende a decir, bueno, que lo hagan los empresarios informales, que obviamente no lo pueden hacer. Que por lo general son empresarios chicos, porque las grandes empresas no tienen trabajadores negros. No, no, para que te des una idea de tamaños, estos son números antiguos, pero básicamente en el sector formal hay 6 millones de trabajadores formales, hay unos otros 6 millones de informales. De esos 6 millones formales, 3 millones son en empresas grandes, 3 millones en pymes, más bien medianas que pequeñas. Y después los otros 6 millones son informales, están en pymes, pymes o micropymes. Por eso yo sé que las pymes contratan la mayor parte del trabajo, porque contratan 3 más 6, 9 en promedio. Pero ahí tenés un mercado que, digamos, el tema de la formalidad es quién paga el pato, quién lo va a hacer. Déjame que te haga una pregunta, porque ayer, digamos, se agravó una guerra en Medio Oriente que ya estaba desde el 7 de octubre pasado, pero se agravó con el ataque de Irán a Israel. Hoy el mundo está muy interconectado, todo lo que sucede en cualquier lugar del mundo tiene repercusión en todas partes del mundo. ¿Cómo nos puede repercutir eso? ¿De qué manera? Vamos a ponerlo como una hipótesis, porque la verdad es que no sabemos todavía. Directamente poco, porque cuando ves cuánto le exportamos a Israel y a Irán, entre los dos son 600 millones de dólares, no es nada. Es muy poquito de los prácticamente 80 mil, para redondear un millón de dólares, 70 mil, 80 mil millones de dólares que exporta Argentina, 600 millones de dólares, no hace al número. Ahora, donde sí puede impactar es si eso termina impactando en el precio del petróleo. ¿Cuál es el contexto actual internacional? El contexto actual internacional es Estados Unidos viene peleando la inflación desde hace rato, la Reserva Federal subió la tasa de interés, la suba de tasa de interés no es buena para Argentina, porque Argentina más bien es... Como deudor, como deudor siempre. Como deudor por un lado, pero además, si el bono del Tesoro Norteamericano, que es el activo más seguro del mundo, te paga una tasa de interés alta, ¿para qué te vas a tomar riesgo de venir a invertir a Argentina? Entonces, suele pasar que cuando Estados Unidos tiene la tasa de interés alta, es muy difícil, por más que haga los deberes y todo, y sea una buena apuesta, la verdad es que son pocos fondos los que vienen a los países que son emergentes. Entonces, tasa de interés alta no es bueno generalmente para Argentina, además de que tienden a hacer bajar los precios de los commodities. Porque justamente vos ponés, Estados Unidos pone una tasa de interés alta para bajar la inflación, lo que implica que los precios de los commodities no pueden subir, porque justamente es lo que quieren lograr. Los commodities son bienes. Entonces, ¿cuál es el problema hoy? El problema, la semana pasada salió la inflación de Estados Unidos, y salió peor de lo que esperaba el mercado. Y lo que está diciendo la Reserva Federal es, bueno, mirá, si la inflación está dando peor de lo que esperábamos, y la actividad económica mejor, la verdad es que no hay ninguna razón para empezar a bajar la tasa de interés. Y si encima empieza a subir el precio del petróleo por los conflictos en Medio Oriente, el precio del petróleo pega en todos lados, pega en la logística, costura... La Argentina es importador de petróleo. En Argentina, en todas partes del mundo, en Estados Unidos más. Con lo cual es muy probable que la Reserva Federal diga, bueno, ya la inflación dio mal, no hay indicadores de que haya una recesión fuerte en Estados Unidos, y encima me ha subido el precio del petróleo, no bajo la tasa de interés nada, o peor, la vuelvo a subir. Y eso es malo para el ingreso de fondos a la Argentina. Te agradezco mucho, Fausto. Muchas gracias. Una pausa y voy a estar con Ricardo Gilavedra.